Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Eplix de Londres de la temporada 2014-2015 de la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, el pasado fin de semana se disputaron las dos rondas del Eplix de Londres. Como sabemos, ya se terminó oficialmente la temporada de la Fórmula E y no tendremos más carreras de esta categoría hasta octubre de este año. En octubre de este año empieza todo y empieza como siempre, y empieza donde fue anteriormente, en la temporada anterior en Beijing, en China. Y bueno, como todos sabemos, el campeón de constructores fue el equipo Idams-Renault, y de hecho Sebastián Buemi aspiraba a ser campeón hasta que cometió un error en la ronda 2. Y finalmente el campeón, el primer campeón de la Fórmula E, como se lo reiteré antes, es el hijo de Nelson Piquet, de Nelsinho Piquet, o Nelson Piquet Jr., como quieran decirle a él. Y bueno, ya todos sabemos, en Donington Park empiezan los entrenamientos libres, y posteriormente en octubre de este año, empezará la segunda temporada de la Fórmula E. Así que espero que para la segunda temporada de la Fórmula E pase para acá a Santiago de Chile. Así que la espero con mucha ansia, si es que llega el Eplex de Santiago. Y bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir, nos vemos en otro video, soy TF CoyoteF1, adiós, camifuera, chao.